Gracias por continuar informándose con CB24 Noticias. Este 9 y 10 de abril se realiza un evento de liderazgo, participación e inclusión para mujeres. Se trata de Nosotras Women Connecting, que en español sería Mujeres en Contacto. La reunión será en el Teatro Nacional de Costa Rica y será un espacio para compartir experiencias de vida y de trabajo de mujeres sobresalientes en distintos campos. Conversamos con Ana Gabriela Zúñiga, directora de Mujeres Políticas y parte de la organización de Nosotras Women Connecting. ¿Quién es su creadora? Bienvenida, es un gusto. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la participación y realmente estamos muy emocionadas de ya tener la tercera edición de Nosotras Women Connecting. Esta vez efectivamente en el Teatro Nacional, los días 9 y 10 de abril, con mujeres increíbles. Además, recordar que es una edición latinoamericana, o sea que no solo trabajamos con liderazgo costarricense, sino también a nivel de Centroamérica, de Latinoamérica, lo cual es súper importante, porque realmente ahí se amplía este enfoque de conexión, de intercambio y de generar redes estratégicas entre mujeres. Se trata de un evento gratuito. ¿Quiénes pueden asistir? Efectivamente es un evento gratuito. Nosotras identificamos cuáles son los grupos o sectores que nos interesa que participen. Esto precisamente para garantizar una diversidad y una igualdad de acceso a las diferentes mujeres, niñas, jóvenes, empresarias, ejecutivas. Nosotras de hecho tenemos, este año vamos a dividir la edición en dos espacios distintos. El día 9 de 1 a 6 pm va a ser para chicas adolescentes, y el día 10, adolescentes y jóvenes, y el día 10 está dirigido a mujeres ejecutivas, a mujeres profesionales que tienen un perfil de conferencistas distintas. Cualquier duda que tengan nos pueden conectar a nuestras redes, nosotras, Women Connecting Costa Rica, ¿verdad? En Facebook estamos así, también nosotras, guión bajo CR, en Twitter. Si tienen alguna duda al respecto, tienen intención de participar y tal vez no han recibido la invitación, porque por lo general nos garantizamos un porcentaje de participación con invitación dirigida. Precisamente porque queremos que vayan mujeres indígenas, mujeres de zonas rurales, mujeres de zonas costeras. Tenemos una amplia participación de mujeres refugiadas, mujeres exiliadas de Nicaragua, jóvenes, niñas de escuelas y colegios acá en Costa Rica, también mujeres que participan y niñas que participan en programas de Naciones Unidas, de la UNICEF, mujeres afro, o sea, realmente tenemos una mezcla importante. Invitamos también a profesionales, a altas gerentes de empresas y de instituciones que puedan acompañar y tener este intercambio y estas experiencias de otras mujeres que han vivido en espacios que ellas están o que han tenido experiencias de vidas similares, y la idea es precisamente empoderarlas. Entonces nos pueden seguir en las redes en Facebook, Twitter e Instagram. Si tienen alguna duda y quieren acompañarnos, podríamos también valorar e invitarles a ustedes y a algunas de sus instituciones u organizaciones a que nos acompañen, pero por lo general es un evento dirigido y es completamente gratuito. Excelente. ¿Y cuál es la dinámica del evento? Una vez que las personas llegan allí, ¿qué es lo que hacen? Sí, esto es una dinámica de conferencias y charlas inspiradoras. Entonces van a llegar y van a escuchar por un lapso de tiempo rápido, concreto, pero muy inspirador a mujeres referentes en diferentes áreas temáticas. Tenemos desde empresarias, madres de familia, deportistas, activistas, tenemos periodistas, o sea, es una gama muy grande y en este caso, como te he comentado, es la primera vez que vamos a hacer una división de audiencias, donde el día 9 va a estar dirigido precisamente a jóvenes, adolescentes, y el día 10 está dirigido ya a mujeres profesionales, es una división ejecutiva. Entonces van a escuchar la vida de estas mujeres, cuáles han sido los desafíos, cuáles han sido las grandes cosas que les han permitido salir adelante, cuáles son las buenas prácticas de un liderazgo femenino y de un liderazgo de mujeres en solidaridad, en acompañamiento, en colectivo, para poder lograr sus metas. Entonces tienen este intercambio súper inspirador. Yo le comentaba a Marisela Zamora, ella es la directora ejecutiva de toda la iniciativa de nosotras, es la jefa, que cuando yo estuve en una circunstancia de oyente en ese momento, y estaba en un momento muy complicado de mi vida personal y profesional, realmente nosotras fue un espacio como de estar en tranquilidad, en calma, de sentirme acompañada y de entender que no soy la única mujer que pasa por desafíos en política, en lo profesional, en lo familiar, en lo personal, y se siente una energía increíble y realmente salís muy inspirada y con muchas ganas de identificar esos desafíos para salir adelante y buscar la solución a lo que estés emprendiendo. Entonces realmente es un espacio de inspiración, de conexión. También es súper interesante porque en algunos casos hasta tienen la oportunidad de compartir con las conferencistas que se quedan un rato ahí, también siendo oyentes de las otras mujeres, y entre ellas, entre las participantes, se van a poder conectar. Y esto es sumamente importante, entender el espacio, no sólo como una mera conferencia para ir a escuchar lo que tienen que decir las mujeres increíbles, sino también la posibilidad de entre ellas, las que están ahí, encontrarse, entenderse, identificar qué están haciendo en común y poder conectarse. Ana Gabriela, ¿nos podrías adelantar algunos de los nombres de las invitadas, de las conferencistas? Sí, por supuesto. Vamos a tener, por ejemplo, a Ana Vega. Ella es la fundadora de La Vispa, que es un bar dirigido a la población LGTB, y además ella es activista LGTB. Entonces tenemos a Ana Vega, también tenemos... Perdón, leí que ella iba a estar, y parece mentira que a estas alturas de la historia de la humanidad estemos hablando de una persona que ha tenido que enfrentar prejuicios por ser mujer y por ser activista de la comunidad LGTB. Así es, y en realidad esto es parte de lo que hacen nosotras. Abrazamos a todas las mujeres en diversidad, a mujeres exitosas, a mujeres luchadoras, a mujeres que son también discriminadas y excluidas por una sociedad que como bien sabemos ha tratado con diferencias muy importantes y muy amplias a las mujeres con respecto a los hombres y lo que queremos es abrazarlas y darles un espacio donde son iguales entre todas. Por ejemplo, va a estar también la vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, va a estar la periodista nicaragüense Yamlek Mujica, vamos a tener a Andy Sonik, que es la mujer a la cabeza de Maya Works, que empodera a las hijas de tejedoras mayas en la producción de ropa con identidad cultural. Vamos a tener a la capitana del Deportivo Zaprisa, que es uno de los equipos más importantes acá en Costa Rica, vamos a tener a madres de activistas y de deportistas también conversando con nosotras, entonces va a ser un espacio lindísimo donde vamos a tener gente increíble. En ediciones anteriores, por ejemplo, tuvimos a doña Cristiana Figueres, que es una referente costarricense, pero con un impacto global que lideró la agenda de cambio climático. En ese momento también tuvimos a doña Sandra Kaufman, que fue de las mujeres costarricenses de trabajar en la NASA. Entonces, nos damos cuenta que en realidad hay como este enfoque súper global, súper integral, de muchas áreas del conocimiento diferentes. Vamos a tener científicas también importantes, que van a compartir con nosotras su experiencia y su conocimiento. Y esto para nosotras es sumamente importante y de gran impacto transformador. escucharse y escuchar que puedes tener impacto en el deporte o en el arte, que puedes tener impacto local o puedes tener impacto nacional o incluso internacional. Y eso es lo que vamos a ofrecer en este espacio de intercambio. Ana Gabriela, ¿en algún momento han pensado incluir a algún expositor hombre? Sí, de hecho, este año vamos a tener expositores hombres. El año pasado, de hecho, si no me equivoco, fue la primera vez. Esta es la tercera edición de nosotras, la del 2019. La primera fue en 2017. El año pasado tuvimos a Andy Valenciano, quien ahora es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje aquí en Costa Rica, precisamente por su liderazgo en la construcción de nuevas masculinidades. Este año vamos a tener a Pelayo, el embajador de la Unión Europea acá en Costa Rica, y también al representante, don Jonathan Gordon-Lewis, de UNICEF. Entonces vamos a tener hombres oradores también, porque a nosotras, Women Connecting, cree que la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria los necesita a todas las personas por igual. Eso es correcto. Independientemente de la edad, del género, de la orientación sexual, de tu identidad cultural y étnica. Y eso es lo que queremos, y eso es también lo que estamos abrazando. Y en nuestro equipo también tenemos hombres espectaculares detrás de la producción, que levantan toda la información, que documentan visualmente lo que hacemos. Y no podemos entender una sociedad inclusiva sin los hombres, pero también construyendo estos nuevos procesos y estos nuevos espacios de igualdad, donde somos exactamente las mismas personas, garantizándonos las mismas oportunidades, pero entendiendo, obviamente, que hay un desbalance y una desigualdad histórica en la oportunidad de las mujeres, y eso es lo que trabajamos. Pero sin duda también tendremos conferencistas hombres con nosotros. Muy bien, excelente. Ahora podrías, por favor, repetir las redes. Sí, las redes es Nosotras Women Connecting Costa Rica, las pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también en Twitter como Nosotras-CR. También debo anunciar hermosamente y con mucho orgullo del gran esfuerzo de Marisela. Marisela va a tener una edición también internacional, entonces pueden encontrar Nosotras Women Connecting Internacional, si quieren saber más de lo que hacemos. Y también tenemos una versión para niñas y adolescentes que se llama la generación Soy Valentía, o Soy Valentía. Y es un personaje, una chica, o muchas chicas, que logran visualizar y visibilizar las diferentes realidades de niñas y adolescentes. Es un programa que implementamos con UNICEF. Ya tuvimos, de hecho, la primera generación en el Caribe, entonces también en Instagram Soy Valentía, y en Twitter Soy Valentía, para que las chicas, niñas y adolescentes también puedan tener este intercambio y saber cómo va avanzando. Pueden verlo vía streaming en Nosotras Women Connecting en Facebook, todo lo que va a suceder el 9 y el 10 de abril. Excelente, Ana Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir esa interesante iniciativa, por compartir con nosotros ese interesante punto de vista. No, a la orden. Ha sido un gusto. No, a la orden. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, ahora hacemos una muy breve pausa y volvemos con más noticias.